Bueno, estamos en el Hoyo Espartero, junto a la demolición de lo que fue el edificio conocido como la Mundial o Palacio de los Condes de Benaví. Esta demolición podía haberse evitado, esta demolición tenía 16 condicionantes, que algunos eran casi imposibles de cumplir si no llegase porque entró otra promotora y debía de haberse suspendido. No es la única, en el Centro Histórico de Málaga, desde el año 1985, ha habido casi 400 edificios históricos demolidos y algunos más en el periodo anterior, unos 175 desde 1958. En el año 1985 fue cuando entró en vigor el Vic Centro Histórico, lo que quiere decir que no se está cumpliendo, la protección del edificio no se está llevando a cabo y nosotros proponemos cumplimiento exhaustivo de la legislación, una moratoria de cualquier demolición que evitaría casos también como el de Villamaya, que nosotros pusimos en conocimiento del alcalde y que también tenía condicionantes y podía haberse suspendido, y con ello ampliar el catálogo de edificios protegidos para ajustarlo a la realidad con una participación intensa de los colectivos vecinales y, por supuesto, los defensores del patrimonio, que han hecho un gran labor en esta ciudad denunciando todos los ataques al patrimonio que se estaban realizando y, por supuesto, un montón de medidas más que tienen que ver con un registro de elementos singulares y otras actuaciones que tienen que ver con la actualización del PEPRI, que también está en trámite. El abandono es sistemático, el Centro Histórico está perdiendo toda su identidad y no podemos permitirlo. Málaga se va a quedar sin singularidad, sin nada que mostrar y sin su propio corazón y su propio alma. Así que proponemos unas medidas contundentes que, si se cumplen, podemos, por lo menos, parar demoliciones continuas y esta situación de pérdida de la identidad. Entre las medidas que hemos dicho de cumplir la legalidad, por supuesto, está que cuando se da una licencia de obra en el Centro Histórico no se permite ninguna modificación del volumen, de las alturas, ni siquiera con retranqueo. Esto es constante y está ocurriendo también. Nosotros proponemos que se tenga que construir lo que hay rehabilitar, que no quiere decir mantener lo que hay en condiciones de habitabilidad. No modificarlo, no reestructularlo, no vaciarlo, no quitar los espacios comunes, las escaleras, los huecos de escaleras, sino mantenerlo tal cual. Aparte de ello, hay otras medidas que tienen que ver con la defensa de los corralones y del patrimonio singular fuera del Centro Histórico, que también está abandonado y tampoco está bien catalogado.